Obviamente, digo, sería un sueño hecho realidad. Me he preparado para este momento. Obvio, me seguiré equivocando, ¿no? En la toma de decisiones a veces. Pero, claro, me he dado las dos manos por quedarme. O sea, al final, si uno comienza una etapa en primera división como entrenador, pero creo que el cambio generacional es muy importante en los técnicos. Entonces, obviamente que mi directiva le levantó las dos manos y los dos pies por dirigirlo. Creo que se ha visto, no sé si ustedes lo han visto, pero yo sí lo he visto, que hay una mejor futbolística en el equipo.